Lens TV ¿Qué tal amigos de Lens TV? Estamos aquí en Galerías Zacatecas por supuesto en la presentación de la colección Otoño-Invierno 2016 y bueno con la presentación por supuesto de una madrina de lujo de la presentación de esta colección, Valia, ex integrante de OV7, quien nos va a platicar obviamente qué está haciendo, pero sobre todo qué está proponiendo esta temporada Galerías Zacatecas para todos nosotros, acompáñenos Definitivamente ya vieron muchos de los modelos y muchas de las ideas que pueden apropiar para este Otoño-Invierno cada quien tiene su gusto, cada quien tiene su estilo cada quien tiene sus fortalezas y esto les ayuda para aprovecharlas Definitivamente aquí en Galerías Zacatecas hay mucho para todos, hay mucho para escoger, yo personalmente me quedaría con este vestidito que me encantó que vayan viendo las tendencias, hay que estar bien pendiente para que este Otoño-Invierno nos sintamos bien todos los días, nos sintamos acordes siempre a la ocasión y al momento Estamos aquí en Galerías Zacatecas la verdad disfrutando de esta gran colección que nos tiene para ofrecer a los zacatecanos pero bueno Mayra, ella es la jefa de Mercadotecnia del área de Mercadotecnia de Galerías la verdad es que te luciste con este ventazo pero quiero que me digas ¿qué tiene por ofrecernos Galería esta temporada? Pues básicamente empezamos con el Otoño Fashion Show tratamos de presentar lo mejor de todas las marcas que estuvieron participando tuvimos invitada especial en Balea de OV7 tratando de traer los mejores eventos y próximamente tenemos lo que es nuestro encendido navideño que no se lo pierdan es el 16 de noviembre a las 7 de la tarde va a estar increíble muchas sorpresas va a ser toda la inauguración de nuestra decoración navideña que año con año seguimos sorprendiendo a todos los zacatecanos ¿habrá premios para los que compremos en Galerías? siempre hay premios sigan participando en nuestras promociones en nuestra aplicación de Galerías estén al pendiente de todo lo que tenemos en nuestra página en redes sociales vemos también próximamente la apertura de Italianis de nuevas marcas que pues obviamente son para consentirlos gracias Mayra y pues vendremos aquí a Galerías Zacatecas a surtirnos de los intercambios navideños y del buen fin porque supongo que también sí, el buen fin estén muy listos vengan temprano porque aquí todo vuela muy rápido entonces los invitamos a que estén al pendiente está padrísima la verdad me encantó sus colores sus diseños todo está padrísimo se las recomiendo vale muchísimo la pena me gustó mucho me gustó mucho la ropa y todos los outfits que pasaron me gustó mucho los zapatos de capa de ozono y la ropa deportiva toda pues me pareció muy padre está muy colorida y de colores muy sobrios pero pues sí sí me gustó después me gustó mucho la colección de Aldo Conti y de Esfera esas dos marcas fueron las que me gustaron más hola que tal soy Mbalia Marichal y les mando un beso enorme a todos los amigos de Lens TV sin fronteras y bien concluimos con esta nota aquí en Galería Zacatecas donde la moda se deja ver y con la presencia por supuesto de Mbalia ex integrante de OV7 donde nos platicó todo lo relevante de su vida y por supuesto además de lo que viene en tendencia este otoño y invierno 2016 yo me despido soy Marlene Botello esto es Lens TV sin fronteras Lens TV Lens TV Lens TV ¡Gracias!